Los cien años de Macondo sueñan, sueñan en el aire Y los años de Gabriel trompetas, trompetas lo anuncian Encadenado a Macondo sueñan, don José Arcadio Y aunque en la vida pasan siendo remolinos de recuerdos La tristeza de Aureliano, el cuatro, la belleza de remedios violines Las pasiones de Amaranta, guitarras, el embrujo de Melquiades Uno es Pursula, cien años, soledad Macondo Pursula, cien años, soledad Macondo Eres un peña de un pueblo olvidado Forjado en cien años de amores a historias Eres un peña de un pueblo olvidado Forjado en cien años de amores a historias Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas Mariposas amarillas que vuelan liberadas Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas Mariposas amarillas que vuelan liberadas Gracias.